Durante las últimas décadas, la tecnología ha evolucionado mejorando la vida de las personas. Ha revolucionado la forma en la que nos comunicamos y compartimos con los demás. Ha transformado nuestra manera de divertirnos, trabajar y de viajar. Nuestra forma de conectarnos y de vivir. Por eso, estas fiestas celebramos cómo la tecnología ha evolucionado y nosotros con ella. Pero hay cosas que no cambian y siguen siendo inalterables. Felicitar a tus seres queridos con un mensaje y compartir los mejores deseos. La ilusión y la magia de regalar. Cantar tus villancicos favoritos a pleno pulmón en el salón de tu casa. Abrazar a tu familia en las fiestas. La tradición de cocinar los platos de siempre. Hacer eternos momentos únicos. Y decorar tu casa con guirnaldas y luces llenándola de magia. Y es que la tecnología sí que ha evolucionado nuestra manera de regalar, felicitar, decorar, cantar, cocinar y recordar. Aunque en las fiestas hay cosas que nunca cambian, como su esencia. Decimos adiós a AT-Sistemas y hola a nuestra evolución, NOMADMUT. Porque no todo lo que evoluciona tiene que cambiar. ¡Feliz Navidad y un próspero Año Nuevo 2024!